hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de avatar world y si hacía mucho no hacía vídeos en avatar world y bueno ustedes lo pidieron y acá estoy haciendo un vídeo informativo porque si traigo información importante para todos ustedes pero antes de empezar si te gusta avatar world tanto como me gusta a mí no te olvides suscribirte y muy importante activar la campanita para no perderte ningún vídeo también te recuerdo dejar tu hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia siga creciendo cada día más y más y bueno chicos como sabrán se viene una nueva actualización si ya en estos días entre mañana y pasado está saliendo esta nueva actualización ya está 100% confirmado posiblemente sea mañana que esté saliendo la actualización del parque acuático vamos a ir a verlo para analizarlo un poquito porque junto con la actualización del parque acuático vienen muchas otras cosas que es importante analizar las si quiero corregir unas cosas primero vamos a tener la parte del parque acuático como pueden ver es muy muy grande y quiero aclarar no se va a abrir todo el parque acuático no se va a abrir todo el parque acuático va a ser solo un sector del parque acuático yo creo yo creo va a ser este sector que tenemos acá que tenemos la ballenita y tenemos esta medusa y acá este sector acá bueno yo creo que va a ser este sector acá este sector yo creo que va a ser esto lo que se va a estar abriendo por ahora por ahora si más adelante irán abriendo otras partes del parque acuático recuerden que es una actualización muy muy grande y por lo tanto lleva mucho mucho trabajo con la actualización del parque acuático se va a corregir el problema gran 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 problema que trajo el pase hip hop dancer si este pase trajo muchos problemas a muchos chicos y bueno vamos a poder jugarlo sin esos problemas por suerte el único inconveniente que quizás algunos chicos tenga que empezar un poquito más tarde las cosas pero lo van a solucionar y eso está realmente muy muy bueno como verán yo me quedé estancada no seguía hasta haciéndolos me quedé ahí pero bueno no importa no importa no no hay problema vamos a seguir juntándolos de a poquito sé que a muchos el reloj no le avanza todavía y pero ya lo van a solucionar ya lo van a solucionar con esta nueva actualización también quiero aclarar que posiblemente pueda volver a hacer el mod de los 30 personajes con todo el juego como lo conocemos totalmente desbloqueado pero con la opción de tener 30 personajes quiero que me dejen en comentarios si les gustaría que esté haciendo ese vídeo nuevamente la verdad que está buenísimo la verdad que está buenísimo porque muchos chicos quizás quieren poder hacer a la familia no y no pueden hacerlo porque quizás solamente tienen espacio para tres y en la familia son cinco entonces a veces viene bien poder tener el espacio para tanto dos personajes no yo creo que es una buena opción pero me gustaría que ustedes me lo dejen en comentarios bueno eso era principalmente lo que venía a contarles que la actualización en un 99,9% está saliendo mañana que la actualización es gratis que no se va a abrir todo el parque de diversiones el parque acuático el mañana sino que va a ser solamente un sector del parque que se va a estar abriendo esto me parece muy importante porque quizás muchos chicos esperaban que se abriera todo el parque y al verlo se iban a llevar una desilusión no es solamente un sector que van a abrir nada más pero bueno no importa es importante tenerlo igual y jugar con él así que vamos a estar felices de todos modos aunque sea solo un pedacito del lugar verdad chicos nosotros vamos a estar felices con lo que nos den igualmente así que bueno la verdad contenta de regresar a avatar world quiero que me digan si les gustaría que haga más vídeos de avatar world que me lo dejen en comentarios así quiero quiero saber quiero saber lo que piensan ustedes si les gustaría que vuelva a hacer vídeos de acá de este increíble universo así que los voy a estar leyendo a todos y obvio repartiendo muchos corazoncitos y respondiendo a los que puedo responderles obviamente la verdad yo feliz les gusta mi office me quedé con el pantalón de hip hop puesto creo que está bastante bueno la verdad que está realmente muy lindo a otra cosita me han preguntado si en el mod funciona el modo multijugador o sea la versión del servidor y si 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 en la versión del mod funciona el modo multijugador que ahora vamos a poder jugar de a cuatro personas pero no estoy segura de meter a cuatro van y citos en mi casa la última vez que los metí hicieron desastres me desarmaron toda la casita que yo con mucho trabajo tuve que armar bueno me la dejaron hecha un lío chicos un lío pues fue terrible todo lo que me hicieron en la casa no sé por qué tanta maldad por qué tanta maldad por qué por qué explíquenme en los comentarios por favor se los pido quiero saberlo necesito saberlo necesito saberlo de forma urgente por qué desarmarme toda mi casa que hice yo para merecer eso así que bueno espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y que nos estamos viendo dentro de un ratito super chiquito nada más sí chicos chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia